Muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo más para mi canal Bienvenidos chicos a una reacción un poco distinta de la que suelo hacer normalmente Ya sabéis que solo trae vídeos de comedia, pero la verdad es que me he contado este vídeo de Cosmopolis La verdad es que últimamente estoy viendo muchos vídeos de Cosmopolis y me está gustando mucho el contenido Así que voy a reaccionar estos días a vídeos de él porque la verdad es que valen bastante la pena Y son chulos, hoy os traigo chicos 11 secretos de los insos que solo verdaderos fanáticos sabrán Vamos a ver chicos, yo no lo he visto el vídeo, son vídeos que me he dejado sin ver para poder reaccionar con vosotros Así que vamos a darle caña chicos Ok, pues aquí lo tenéis el vídeo, vamos a darle al play y a ver que es lo que nos traemos Nos traemos, nos encontramos Ok, Cosmopolis, ahí está Voy a poner un poquito más fuerte la música Espero que no tenga copy No, no tiene copy porque si no, no estaría monetizado No, es un remix This is the remix Bastante bien Muy poquito más fuerte Sí, eso lo sabíamos Eso no Eso no Eso también lo sabía, lo de Dios Seguramente hablen de lo de Bart Que Bart está hecho Está pensado a partir de él mismo Y su familia Este lo sé Este lo sé A ver si lo dice Y si no lo cuento yo Y si todavía hubiera dudas En el episodio Homero el payaso De 1995 Hay una escena donde se muestran A Homero y a Crusty juntos Y la única diferencia entre ellos Es el mechón en la cabeza de Crusty Comparado con los tres pelos de Homero No puede matarlo Si no sabe cuál es el Crusty de verdad Bueno familia Ese parecido no es casual Y es que muy al principio Ahí está Ahora lo dice Quería que la personalidad real Del payaso Crusty Fuera Homero Simpson Y que este hecho Se fuera mostrando Con el paso de las temporadas De este modo Se daría la compleja trama De que Bart Despreciara a su padre Pero fuera un gran fan Del payaso Sin embargo Esta historia Fue descartada Por ser demasiado complicada Y que no iba bien Con una serie de dibujos animados Como que iba a ser La vida Secreta de Homer Homero Homero Como lo que se llama Es el mismo actor de voz Que interpreta a Homero Y a Crusty Ah y como dato extra Vender de Futurama También está basado En Homero Si como si el que diseñó A Vender Hubiera tomado Un dibujo de papá Y le pusiera una antena Hostia tío No lo sabía eso Número 10 Desde que la serie Se volvió leyenda Varios fans se han preguntado Donde está exactamente Springfield Y es que en Estados Unidos Hay una gran cantidad De ciudades con este nombre Ah una cuenta Yo que no entiendo No solo Decidió ese nombre De manera intencional Porque sabía que es un nombre Muy común en su país Y es que Springfield Nunca fue pensado Para tener una ubicación exacta Y así Todos se sintieran Identificados Con esta ciudad Que cómoda tío Y así pillaba más gente Y dice Hostia Springfield Hay un rumor Que Springfield De los Simpsons Está en Oregon Ya que Matt Renning Creció en Portland A unos cuantos kilómetros De esta ciudad Pero como lo dije Es simplemente un rumor Que cabrón Número 9 Lo que muchos se han preguntado Es cuántos años Tiene cada uno De los integrantes De la familia amarilla En la serie Homero Tiene 34 años Si super joven tío Debería de tener más de 60 Ya que según la licencia De conducción de Homero La cual fue revisada Por un juez En uno de los capítulos De la serie Cuando el padre De la familia María En el 56 Nació el 12 de mayo De 1956 Mar Simpson En cambio Debería de tener En este momento 59 años Aunque en la serie La presentan Muchísimo más joven Por otro lado Bart Simpson Como todos sabemos En la serie Tiene tan solo 10 años Aunque debería de tener Realmente casi los 40 Lisa la super genio En la serie Tiene 8 Aunque debería de tener 36 Y Maggie Simpson En la serie Tiene un año Si realmente es muy inteligente Para su edad Pero en la realidad Debería de tener 30 años Oigan ¿Dónde está Maggie? Aquí la tienes Y mira que grande Se ha puesto No pero esa Maggie No es la misma Porque luego Sale en ese capítulo El personaje más viejo De todos Es el señor Mass El cual En ese capítulo Justamente Yo lo sé Esa es una Maggie No sé si era La hija de Maggie O otra Otra hermana Que también se llamaba Maggie Y Maggie sale en la playa Una foto de la playa De la Maggie Que conocemos siempre Dato curioso también Que no lo he dicho aquí No se sabe realmente su edad Pero si es bastante grande Si muy viejo El ciudadano más anciano de Springfield Un hombre venerable Cielos Esto es tan repentino No me des el beso de la muerte Viuda negra Número 8 En el 2007 En el 2007 El creador de los Simpsons Matt Grenin Comentó que la excéntrica cabellera De Marsh Se basó en la película De 1935 La novia de Frankenstein Aún así Existe una leyenda urbana Que dice que originalmente Matt Grenin Había hecho el pelo de Marsh largo Porque supuestamente Tenía orejas de conejo Y esto sería revelado En el último episodio De la serie Pero la idea fue considerada Demasiado ridícula Que fue desechada Esta supuesta leyenda Se confirmaría por el videojuego De 1991 De los Simpsons Y es que ahí Se ve a Marsh electrocutada Y cuando esto sucede Se nos revela el secreto De sus orejas de conejo Ah, ¿sí? Sin embargo, parece más un chiste Ya que en la realidad Cualquier tipo de oreja Carece de estructura ósea Es decir Las orejas No tienen hueso Claro Oye No necesitas Ese papa mamusca Bueno Pero no te impresionas Ay, ¿cómo crees Que me voy a... Número 7 En la serie Han aparecido Todos los Beatles Los Beatles Tres miembros de la banda Han participado en el show George Harrison Hola, yo soy George Harrison Ringo Starr Ah, sí, los Beatles Los Beatles Ringo Y Paul McCartney Ella se va de casa Y aunque John Lennon Murió mucho antes De que empezara la serie Aún así su canción Mother Sonó en uno De los episodios Ya, 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 ya Que me salta el copy Nada, eh No me preocupa Porque si él la ha monetizado Aceptó participar en los Simpsons En un capítulo Donde Lisa Se volvía vegetariana Solo con la condición De que Lisa Siempre fuera vegetariana A partir de ese momento Los creadores de la serie Aceptaron Y es por eso Que la pequeña genio De los Simpsons Tiene esta característica Es malo ver comer carne Y además me lo echan en cara Número 6 Aunque muchos hemos visto Cientos de veces Los capítulos de los Simpsons No nos hemos dado cuenta De ciertos detalles Como por ejemplo Que muchos de los personajes Casi siempre son llamados Por sus apodos No por sus nombres Marjorie Jacqueline Simpson Es Marsh Bartolomeu Jojo Simpson Es Bart Abraham J. Jedi Simpson Es el abuelo Jeffrey Albertson Es el chico De las historietas Eleonor Abernathy Es la señora de los gatos Robert Underdome El actor secundario Bob Es Bob Patiño Herschel Es Michael Pinchas Jeruzam Krastowski Es Krasti Y Apu Nahasapima Petilon Es Apu Apu se va de los Simpsons ¿Por qué nadie me lo dijo? Ay Debo haber parecido Un idiota Número 5 Humero Es el único personaje Que ha hablado Y ha participado En todos los episodios Liz y Marsh Han salido en todos Pero en uno No tuvieron diálogo Y Bart En un episodio No apareció Y hasta Ni siquiera se mencionó Y Maggie Bueno Ella siempre está Con su chupete ¿Vio a este hombre? ¿Estaba usted cerca Cuando asesinaron a Burns? Inútil No van a hablar Número 4 La serie se ha modificado Con el paso del tiempo Al principio El señor Smithers Era de piel negra Es verdad Sí, sí, sí Es verdad Porque los creadores De la serie pensaron Que por su personalidad Sumisa y casi esclava Con el señor Burns Podían ser acusados De racistas Pero este no fue El único cambio Por ejemplo El oficial Lu Antes era de piel amarilla Y ahora es de piel negra Nada más acuerdas de eso Hace ya algunos años El intro de los Simpsons Fue actualizado Ahora Apu Apu aparece con 8 bebés En lugar de un perro Marsh y Maggie Ya no van solas Y ahora están acompañadas Con el abuelo Y al final Los Simpsons Se reúnen frente a una tele De pantalla plana Se han actualizado Se han actualizado Número 3 En los episodios iniciales Cuando Maggie Era pasada por la máquina De cobro El costo que aparecía Era de 847 dólares Con 63 centavos Esta cifra la escogieron Ya que en esa época Ese dinero Era lo que costaba Mantener un bebé Durante un mes En Estados Unidos Pero desde la temporada 22 Los números cambiaron Antes de que pase Maggie La tabla marca 443,26 Y al pasar la pequeña El costo se va al doble ¿Qué significa este cambio de números? 486 No lo sabemos Ah Vale por Dios No lo sabía eh Lo de los números Lo de los precios Un dato extraño Y bastante curioso Es que cada vez Que nos muestran La planta nuclear Se oye gritar un cuervo Pero cuando los Simpsons Se fueron a la India El ruido cambió A un sonido De una vaca Número uno Si quieres ver el final De la serie Solo busca el capítulo Fiestas de un futuro pasado Ya que este fue creado Para finalizarla Y es que en esas fechas Los Simpsons La he visto La he visto La he visto Que ha hecho algo estúpido O cuando algo malo Le ha sucedido O está a punto De sucederlo Esta palabra La han dicho además Bart, Lisa y Maggie El padre de Homero Su madre Y hasta su medio hermano Y la han ocupado Para usarla En circunstancias similares Marsh también la ha dicho Incluso personajes No relacionados Con la familia Como el señor Benz Y Bob Patiño Si Es una frase Muy ocupada En la serie Bob Patiño Hostia tío Ese sonido Tiene copyright Increíble tío Increíble Hay uno que lo ha dicho Yo soy Marco Antonio C Que la serie Estaba creada Adiós combo Como digo yo Bueno Hay un dato Que no ha dicho Que lo que es La familia de los Simpsons Estaba Como se dice Estaba pensada Estaba Metafóricamente Pensada A partir de su familia ¿Vale? Él Se caracterizaba Como McGruning Se caracterizaba Como Bart ¿Vale? Bart era McGruning Y Homera Su padre Es un dato Que no han dicho Pero bueno Chicos Guapísimo el vídeo La verdad es que me ha gustado Ya sabéis que si os ha gustado Dadle a like Y me deja Un comentario abajo También recordad Que me suscribete al canal Y me podéis seguir En Twitter En Instagram En Discord Y en Twitch Ajo de descripción Tenéis todo Y muchas gracias Y adiós